¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Pokémon y ahora vamos a continuar. Bueno, ya os dije que iba a ir a curar los Pokémon, fui, pero en lo que volvía, me los volvieron a debilitar. Los he subido a nivel 5 casi todos y hay dudas, nivel 6 al final, entre que iba y volvía. He mirado en qué nivel aprendí a Golpe Roca, no, Golpe Roca no, Lanzarrocas, perdón. Y lo aprenden en nivel 11, cosa que me viene mal porque no creo que llegue a Gimnasio a nivel 11. Pero bueno, vamos a ir primero a otra zona antes de ir al Gimnasio, a otro sitio. Así que yo creo que sin problema, de todas formas vamos a seguir usándole. Vamos a usar el Turbo también, que nunca está de más. Lo van a matar al final. Vale. Es que hasta que lo suba, ojo. Vale, por aquí esto está oscuro, vale. Aquí podría haber atrapado a Yeodon más, en plan más alto, ¿sabes? Pero bueno. Nah, esto no lo quiero porque le odio. Ya sabéis que los Zubat, puto Zubat. Pero me lo voy a atrapar, a ver si puedo. Porque ya sabéis que quiero atrapar a todos los que pueda. Todos los que me vayan saliendo los voy a atrapar. Así que, vamos a ello. Venga, no te resistas y caes, ¿eh? Me acuerdo con poca suerte, no la atrapó a la primera. Hace otro de estos, se cura más. Y así le puedo atrapar más fácilmente. ¡Hala! Ahora le hago otro placaje. Y no debería de matarle. Pues sí, le mata. Pues vete a la mierda, Zubat, asqueroso. Vámonos. Nah, tampoco me voy a esperar, o sea, a poner a atrapar los... Sí, vale. O sea que... ¿Qué pasa? Vámonos. Este tío no lucha. No dice que hay vayas y demás. La hemos cogido, ¿eh? Aunque no parezca. Pues eso. Este tenía un montonazo de... No, bueno, cuatro. Igual que yo. Pércate el pie. Está de nivel dos. Yo creo que el mío le podría matar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a usar un poquito el turbo para acelerar esto. Que hoy vamos a ver bastantes combates. Me mata. Crítico. De mi mierda. Este tenía que haber ido a curar otra vez, tío. Si es que soy muy tonto. Vale. Pasa nada. La pichi aquí. Para salvar la situación. No, que no quiero cambiar. Rápido, rápido. Es que así se acelera la serie, chicos. Porque va a ser mejor. Darle ahí al turbo de vez en cuando. Todo más maravilloso y todo mejor. Un otro que a tres pie. Ya sabéis que es la serie que subo en vez de Dragon Ball, ¿vale? Que ya la acabamos. De hecho, ya este es el segundo episodio, ¿vale? Así que... Eso. Estoy grabando mucho antes de subirlo. Así que no sé si os habrá gustado. Pero bueno, yo espero que sí. A todos nos gusta Pokémon. Y el que diga que no, miente. Los que lo hayáis jugado de pequeño, os gusta. Ya está. No hay más. Aunque no lo tuvierais vuestro. Que lo hayan dejado una vez. Os gusta. Ya está. No digáis que no. Que yo sé que sí. Vale. Pichi a nivel 7. Mola Pichi porque sube muy rápido de nivel. Así que mola. De todas formas, estoy con lo de Geodule y el ataque este que quiero que aprenda. Pero ya os digo que no me va a costar mucho pasarme el primer gimnasio, ¿eh? Así que no pasa nada. Una Pokéball. Recupero la que he perdido contra el puto Zuba de mierda. Y seguimos. Un Metapod. Si está en el Ivecín con la tra... Vaya hombre. Es que así me ahorro entrenar al otro pesado, ¿sabes? Hasta que le mate, madre mía. Vamos a ir así, sí. Porque es que si no... Vale. Nada, paso. Entrenar un Metapod es horrible. Si me lo puedo aplazar, mejor. Vale. Nivel 7. Geodule. Le cambiamos por Pichi. Ah, no. Tiene la misma vida. Pues ahí te queda esa. Ya es que ya sabéis que lo ordeno así, ¿vale? De menor a mayor nivel. Si está en el mismo nivel, el que menos vida tenga va primero. Y ya está. ¿Por qué? Porque sí. Siempre lo he hecho así. Y siempre lo haré. Vale. Curamos. Cuidado de venir a curarlos aquí en vez de ir a... A la otra ciudad. Pero bueno. Así no he hecho peleas y demás. Vale. Cuando nos pasemos este gimnasio me van a dar un huevo. Hostia. Ya contando final de juego. Que yo creo que lo voy a... Voy a usarlo en el equipo, ¿no? Porque mola. Puede ser fuertote. Vale. Estamos en la torre de Besprout. Vamos a pasarnos la antes de ir al gimnasio. Que nos va a servir de entrenamiento. Aquí va a haber bastantes combates, ¿vale? Obviamente no van a salir Besprout en plan... Pokémon salvajes. Y con un poco de suerte me sale un Gasly. Tipo fantasma. Que me va a venir de puta madre para uno de los gimnasios. Así que espero que me salga. Vale. Deberías de poder matarle. Caterpie. Sí. No me quita nada el látigo cepa. Y deberías de subir incluso. No. Joder. Tiene tres, tío. En serio. Ay. Por nada. Lo que digo es que es una serie muy lenta, tío. Porque llevo ya seis minutos casi. Y apenas he hecho nada. Así que es mejor usar el turbo. Y ya está. Lo va a matar. Vale. Vale. Está a nivel seis. Utilizar a Besprout. Sí. O sea que no, bueno. De todas formas el Gasly me viene bien. Pero Battle Free también me va a venir bien. Porque aprenderá confusión. Sí o sí. Así que ese gimnasio tipo fantasma me lo voy a mear, ¿sabes? Así que sin problema. A ver si aprende a ataquear a este hombre ya. O Tornado. Y así me he quitado esto rápido, tío. Vamos a darle una poción a este gusano. Asqueroso. O sea, solo tengo una. Vale. Vamos a ver. Debería de haber comprado, sí. Pero es que yo no sé de comprar pociones. Yo cuando juego solo, si veo que... O sea, si hubiera estado jugando solo yo ahora mismo. Y me dejan a Caterpie así. Yo cojo, salgo. Voy a curarlo y vuelvo. Yo nunca llevo pociones. Bueno, las llevo porque me las encuentro, ¿no? Pero nunca las uso, no sé. Llamarme tonto. O cosas de estas, ¿sabes? Pero bueno. Vale, pues soy un primo cercano al que acabamos de derrotar. Con los mismos Pokémon. Al mismo nivel, seguramente. Así que vamos. Como veis, mucha imaginación. Los de... Los creadores de este juego no tienen. En cuanto a los combates. Con la cantidad de bicharracos que hay. O sea, por ejemplo, en el X y en el Y. Los últimos que salieron con nuevos Pokémon. Tú fíjate la cantidad de Pokémon que podrían sacar los entrenadores. Y siempre sacan a los mismos, tío. Siempre, siempre, siempre. Todo el rato, todo el rato. Al mismo nivel. Eso es lo que nunca me ha gustado, tío. Tanto bicho y siempre sacan a los mismos. Pero bueno. Buena. Vamos a acelerar, tío. Porque... Venga, mátalo ya. Lleva el 7. Ya debería de evolucionar la meta. Creo. Pero bueno. Lo ha llevado muy bien de nivel. No voy a tener problemas en el gimnasio, ¿vale? Solo tiene dos Pokémon el... El líder, así que... Sin problemas. Seguramente lo hagamos en el siguiente episodio. No creo que me dé tiempo en este. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Pues está evolucionando. Así que ala. Primera evolución de la serie. Ahora vamos a tener una puta mierda que no hace nada. Pero bueno. Es lo que hay. Para tener un Battle Free hay que pasar por esto. Prendemos fortaleza. Lo bueno es que... Al entrenarlo yo, tiene placas. Que si hubiera atrapado ese que... Me ha salido antes... En plan salvaje. Seguramente no tuviera placaje. Así que... Mejor. Llevar a este. No suelen tenerlo. Siempre suelen tener fortaleza y punto. ¿Sabes? O sea que mejor. Ratata. A ver si me sale Gasly, tío. Vale. Pues vamos a atraparlo. Porque no le tengo. No lo voy a usar. Se me ha matado. Nada, tío. Tú a tu gol, ¿vale? Por un placaje le debería dejar... Medio muerto. Yo creo que ha aguantado otro, ¿no? A ver. Vale, perfecto. O sea, eres mío. Pero no te flipes que no te quiero, ¿eh? Vale, pues ya tenemos cinco Pokémon. Creo. Nada, lo dejamos en el grupo, sí. Pero porque no hay más remedio. Vale, voy a volver. Porque quiero entrenar a Caterpie. Bueno, meta, pues ya. Y como no tardan en volver con el turbo, pues eso. Así me lo oscuro. Y ya está, ¿eh? Por aquí. ¿Veis que rápido todo? Es lo bueno el alumbrador. Y ya de paso voy a dejar al mielecilla este. Que no lo voy a usar en mi vida. Pc de build ya. ¿Cómo puede ser que ya... tenga lo de Pc de build? Me sonaba que más adelante, cuando se descubría, ¿no? Que era Pc de build. Se suele poner Pc de alguien y cosas de esas, ¿no? No sé, tío. Cosas más raras. Así de repente. Vale, pues nada, vamos. Si a quien le molesta que use el turbo, pues... Sabéis, ¿no? Lo que le voy a contestar. Va a ser todo mejor con el turbo. Vale. Primo tercero del primero contra el que hemos luchado. Con los mismos Pokémon, obviamente. Va de familia. Va de generación en generación. En el mismo nivel. Y con los mismos ataques. Pero bueno. Me ha bajado el ataque, yo creo. Porque le he quitado menos. Pero bueno. Pasa nada. A ver. Vale que aquí solo tenga Best Brow. Porque se llama Torre Best Brow, ¿no? Pero yo qué sé, tío. Al menos que cambien los niveles. O que uno tenga dos. O uno a uno. Y lo tenga nivel siete, ¿no? O algo así. Yo qué sé, tío. En fin. Vale. Me tapo de nivel ocho. Sí, yo creo. De hecho, él no le ha subido el ataque de nivel seis. Pero bueno. Vale, sí. Vamos a cambiar. No, yo de un no. Hostia. Que este es tipo roca y los plantas le pueden. Claro, no había caído. Pues nada. Voy a sacar a PG. Que este se te hubiera tornado. Otra vez lo digo. Me duraban estos pollares. Aún así no me duran mucho. Vale. Lo que voy a hacer va a ser poner ayuda primero. Y le pongo y le quito. Ya está. Ahí. Y tú. Ahí. Pues aunque no aprenda lo de lanzar rocas. El primer gimnasio sin problema. De hecho, yo creo que sí. Le voy a hacer en este vídeo. Porque. Eso. Creo que los Ghastly aquí salían cuando era de noche. Al menos me suena que salían. Pero claro. Tiene que ser de noche. Y como yo siempre lo hago por la mañana. Pues eso. Y tampoco me voy a poner a jugar. Para atrapar a uno solo. ¿Ves? Aquí solo tiene uno. Y no tiene nivel seis. Pues muy bien. Menos cambia un poco, tío. Esos críticos te los guardas, eh. No queremos tus críticos. Vale. Ya cae. Ah, toma el viento. Vale. Yedus al ocho. Y Pidgey también. Ahí está. Muy bien. Hostia, voy a tope entrenándolos, eh. Los tengo bastante bien de nivel a todos. Bueno, todos con 26 de vida. Pues nada. Seguimos así. Vale. Este también tiene uno. Lo tendré a nivel seis. Este es el primo directo del que acabamos de derrotar. Que son los tíos de los primos que acabamos de vencer también en los anteriores pisos. Esto está todo así conectado entre familias. Follan entre ellos. Vale. Pues otro derrotado. Y casi sube. Vale. Le voy a dar una galla a este hombre. Básicamente para no tener que ir a curarlo. Al centro porque... No. Este no. Menos mal que... Estaba a tope de diez. Vale. Con eso, tío. Vale. Este ya tiene dos. Este lo tendrá a nivel cuatro, ¿no? Cosas así. Siete. Lógica... Por los suelos. Enflin. 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 Ay, mi hijo. Estoy volviendo lo que le hace. Vale. Pues este va a caer. Se prende otro nado, tío. En serio. Vale. Yo duro al nueve. Y pillo también. Ya sí que debería de aprender por nada. Ahí está. Muy bien. Joder. Mira, hemos cambiado. Vamos a sacar a Metapod. Va a tener picotazo y me lo va a reventar. Parece que lo estoy viendo. Porque los bichos contra los pájaros. Pues como que pierden. Procecían. Eso no me hace nada, vale. De hecho, no sé qué hace directamente, vale. Pero bueno. La caja. Hostia. Me quita poco, ¿sabes? Me va a matar. Voy a sacar a Pidgey. ¿Qué coño Pidgey? A Geodude. Y ya está. Todo está hecho. Es lo bueno de tener un Pokémon tipo roca desde el principio, ¿sabes? Que se te facilitan un montón las cosas. Porque como suelen ser todos tipos normal. Quitando alguna excepción. Pues no hay quien te mate. Vale, a ver. Vamos a colocarlos. Siguen teniendo la misma vida estos dos. Así que, ala. Pecho, eh. Tienen todos las... 28 de vida, tío. O sea, impresionante. Eres un entrenador muy hábil. Como te prometí, aquí tienes tu MO. Pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon. Luchas de forma muy violenta. Los Pokémon no son armas de guerra. B. Afirma ser el anciano. O sea, el anciano. Pero es muy débil. Es evidente. Jamás perdería ante quienes dicen que hay que ser buenos con los Pokémon. Solo me interesan los Pokémon ganadores. Paso de los Pokémon débiles. ¡Puta! Uso cuerda huida. Ya sabéis que le pusimos ese maravilloso nombre. Que tío, no jodas. Puto ratata. Pues mire. Ala. Y me ha tocado. Pues listo. Bueno, tenemos una cuerda huida. Que vamos a usar para huir de aquí. Y vamos a darles a contra este hombrecillo. Hostia. Sí, bueno. Debería haber leído lo que iba a decir. Pero bueno. Sus vínculos para construir juntos es un futuro mejor. Yo soy la prueba final. Déjame evaluar tus vínculos con los Pokémon. Tampoco nos dice nada importante. Así que nada. Tenemos al Yayo de todos los primos y tíos de esta torre Belstrop. Este ya los tiene un poquito más fuertes, pero poca cosa, ¿vale? O sea, de hecho creo que tiene los mismos niveles que el que acabamos de derrotar. Así que... Tampoco es que... O sea, aquí es muy importante. Nos va a dar una MO. Que es un movimiento que podemos enseñar a los Pokémon las veces que queramos. Que es destello, ¿vale? Que nos va a venir bien pues para cuevas y cosas de esas. Debería de caer de un toque. Ahí está. Pidgey Power. 126 puntazos ahí. Con dos huevos. Vale, ahora me va a sacar a Hot Hot, ¿no? Ahí estamos. Sí. ¡Yu! En el nivel 10, eh. Ojo, eh. Hot Hot suele salir en el mapa en vez de Pidgey, ¿vale? Por la noche sale Hot Hot. Porque es un búho. O sea, que tiene de lógica. Y por el día sale Pidgey. Así que si queréis atrapar a Hot Hot, pues... Jugar de noche. Ya está. No tiene mucho misterio, ¿sabes? Yo prefiero a Pidgey porque Pidgey os mola un huevo. Y ya está. Lo que hay. Vamos a acelerar esto ya. Porque sí. 123 puntos. Nivel 10. Muy bien, ¿no? Mira, casi que va a prender el lanzarrocas ya, tío. Yo creo que voy a seguir con él. Ah, no, claro. Pero es que es un best pro. Me va a reventar. No me da cuenta. ¡Qué tonto! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a sacar a este, aunque... En fin, le hago placaje. Aunque esté chico y está el 9. Y va a decir, voy a usar Tondo y me le quito rápido. Como me he equivocado, nada. Vale. Pues vamos a hacer el gimnasio, sí. Porque no vamos a tardar mucho. Es un entrenador y el líder, así que nada. Twitter Pokémon no debería, no sé qué, problemas con este movimiento. Toma, esta de Meón es destello. Destello ilumina hasta el lugar más oscuro. Y con la medalla de Ciudad Malva, que es la de esta ciudad, podrás usarlo fuera del combate. Vale, vamos a usar la cuerda de huida, sí. Pues eso, las de Meón se pueden usar una vez que tengamos cierta medalla, ¿vale? Se pueden usar en combate. Podemos usar destello en combate, lo cual no sirve de una puta mierda. Bueno, sí, baja la precisión, creo que era... Un poco... Pero fuera de combate lo podemos usar una vez que tengamos la medalla que necesitemos. Vale, vamos a colocar a estos hombres. En plan, que así. Ya está. Y vamos al gimnasio. Nos lo pasamos y ya lo dejamos. Por lo tanto, llevamos 20 minutitos. Esta serie ya tengo que hacer larga, tío, los vídeos, porque sí. Ah, no, pues mira, eran dos. No va a haber más problemas. No pasa nada. Spearow al 9, ¿no? Joder, si es que me lo sé de memoria. Vale, pues aquí meto... Meta, pues no va a hacer nada. Pero como tenemos a Geodude que encima en este combate va a prender lanzarrocas, no pasa nada. Me ha quitado un montonazo, como veis. Ahí está. Ah, no, no va a subir, claro. Porque como hemos sacado metapodantes, pues nada. Baja nada. Sigamos. La clave está en tener valor. Claro que sí. Pues bien, otro que va a caer así como... Quien se cae, ¿no? No, este tiene dos. Ojo. No, pilla. Nivel 7 yo creo que con metapod le podría matar. Sí. Si aceleramos, sí. ¡Uy! Me mata. Vale, pues chico, ahorita, que hace mucho que no lo usamos. Vale. Y va a subir al 10, ¿no? Seguramente. Ahí estamos. Vale, pues voy a sacar al Geodude ya, para que ya me suba de nivel. Y así sí que no tener problemas con el líder. Y ya está. De todas formas voy a ir a curarlo, ¿vale? Para poder usar a metapod... Bueno, no sé yo si me va a subir. A ver... Sí. Vale. Líder 11. Al final me ha salido bien la estrategia. Ahí está. Lanzarrocas. Vale, voy a ir a curarlos. Derrotamos al líder. Y se acabó por ahí. Eh, que me pasó. Vale, venga. Rápido, rápido. A ver. Pokémon. Nivel 8. Nivel 10. 10 y 11. Pues vale. Ya está. Vamos. Vale, voy a sacar a metapod de primero, sí. Para que gane puntos y eso. Y luego ya pongo a Geodude y tiro con él. Soy Pegaso. Líder del gimnasio de Ciudad Malva. Dicen que una sacudida eléctrica puede acabar con las alas de los Pokémon voladores. No permitiré que hablen así de ellos. Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos pájaros. Sí, sí. Me das tú lo que vas a durar. Un Pidgey tiene a los Pokémon. O sea, que... Y en el nivel 7, ¿sabes? O sea, podría matarle con metapod, yo creo. Pero bueno. Para que voy a perder tiempo. Sacamos a Geodude. Vale, a esta no la voy a acelerar, ¿vale? Porque como es un líder, es importante, entre comillas. Pues eso. Venga, mira. Tiene un ataque tipo de tierra, el mamón. Me ha quitado un montonazo, ¿eh? Me fallas, tío. Venga. Estoy hablando bien de tibas y fallas. Claro, me va a bajar la precisión. Ahí estamos. Sí, los de tipo de tierra ganan a los Roca. De toda la vida. 40 puntos de mierda. Vamos a sacar a un Pidgeotto. Vamos a sacar a Metapodo otra vez. Y ahora saca a Geodude. Y ya está. Mira, me va a subir otra vez. O sea, otra vez. Otro nivel. Así que muy bien. Y lo vamos a hacer todo en menos de media hora. Vamos a hacer un Tornado que me va a reventar la cabeza. En Lanzarrocas debería de caer. Ostras, me quita... Ahora... Bueno, soy un crítico. Ah, sí que me quitas tanto, colega. Ala. Debería de caer. Ostras, tengo una energía que es así, hombre. Vamos. Dale, Geodude. Tío, que va a fallar ahora. Digo, verás que falla. Vale. Pues ya está. Voy a seguir con Geodude en el equipo porque me ha servido. Y ya está. No voy a estar hasta el final porque como a Golem no le puedo conseguir... Pues no da igual. ¡Maldición! Los queridos Pokémon de mi padre. Muy bien, toma esto. Es la medalla de Cephiro, oficial de la Liga Pokémon. Objetos... Y ala. Pues tenemos la primera medalla. Y nos vamos a pasar el primer gimnasio, obviamente. La medalla de Cephiro mejorará el ataque de los Pokémon. Y permite que los Pokémon usen destellos si lo tienen. Toma, también te daré esto. MT31, que es el ataque que no estaba haciendo los pajaritos estos. Al usar una MT, el Pokémon aprenderá inmediatamente un nuevo movimiento. Piensa antes de actuar, ya que las MT solo se pueden usar una vez. Contiene Ocetor Lodo. Produce la precisión del enemigo y causa grandes daños, entre comillas. Es decir, es tanto defensiva como ofensiva. Bueno, las MT en esta edición... Bueno, en esta y la siguiente y la siguiente. Creo que hasta el diamante o el blanco no se cambió. Solo se podían usar una vez, ¿vale? Ahora se puede usar la vez que quiera. O sea, en plan chetado, ¿sabes? Pero bueno. Hola, Sergio. Hemos descubierto algo sobre un huevo. Mi ayudante está en el centro Pokémon. Decida malvada. ¿Podrías hablar con él? Vale, pues aquí nos van a dar el siguiente Pokémon. Bueno, nos van a dar un huevo. Cuando salga será un Pokémon. Sí, lo voy a llevar. Porque creo que evolucionaba en plan sin cable y sin nada. Así que... A no ser que evolucione pasándolo por cable, ¿no? A otra Game Boy, pues... Lo voy a llevar. Sin uno. Sergio, ¿cuánto tiempo sin verte? El profesor Ren te está buscando. Quiere pedirte otro favor. Puedo llevar a ver si, hombre. Pues tenemos el huevo que cogimos en el anterior episodio. Y ya está. Hemos descubierto que los Pokémon salen del huevo cuando crecen. Para que el huevo se abra, debe estar con otros Pokémon activos. Sergio, solo podemos confiar en ti. Ya está, no hay más en la tierra. Para llamar al profesor Ren, ¿cuándo se abra el huevo? Por favor. Vale. Pues una manía que tengo yo es ponerlo entre medias de los demás. Porque sí. ¿Sabes? O sea... No tiene nada que ver, ¿vale? Se va a abrir igual. Pero bueno, yo lo pongo entre medias. A veces se mueve, debe estar a punto de aviso. Bueno. Ya veremos lo que es. Vamos a curarlos. Y se acabó por hoy. Hemos hecho un montonazo. Hemos pasado la torre de Esproud, del gimnasio. Y tenemos el huevo. Me estoy muriendo ya de tanto hablar. Así que dale. En el siguiente, pues no se lo queremos. Pero bueno, ya veremos. Like, favoritos, comentar, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.